hola estamos ahora en chicago recién entramos en nuestro coche auto lo que sea mire qué lindo increíble y hoy voy a mostrar un poquito del día acá el vídeo de hoy va a ser sobre chicago y vamos a conocer chicago juntos hola ya estoy en casa ya estoy haciendo el vídeo acá en buenos aires porque no tuve tiempo de hacerlo en el viaje estaba estudiando y estaba con unos amigos en champagne y entonces acá tuve que terminarlo acá en buenos aires porque no había como hacerlo allá entonces les voy a contar un poquito de la parte 1 que es el primer día en chicago y después voy a ser en la parte 2 y ojalá les guste yo en el vídeo introductorio que grabé adentro del coche les dice les dije perdón les dije que sobre el coche que alquilamos un coche mira que va a llover alquilamos un coche y este coche era muy bueno era de de kia era automático y alquilamos en hertz gentel car y voy a poner en la descripción todo sobre dónde elegir el sitio que hay los precios y todo y nos quedó muy cómodo porque lo usamos hasta en champagne y todo y nos gustó muchísimo pero ahora les voy a contar un poquito de mi día allá en chicago cuando llegamos yo vi las casitas de chicago que era así tiene una parte así y tiene otra parte que es solo edificios pero fuimos a almorzar en este local acá de pastas que es increíble que se se llama de pasta bull es muy bueno hicieron tipo hacen en la hora la pasta así que me encantó y lo super recomiendo terminó que fuimos ahí porque el lugar de pizza que queríamos ir estaba tipo muy lleno porque es re famoso y entonces terminó que fuimos en este lugar y no nos arrepentimos de nada porque la pasta estaba increíble después encontramos nuestros amigos y así fuimos a recoger un poquito de chicago a conocer las partes más tipo comunes de chicago tipo turísticas y fuimos al parque milenio que fue es donde el desarrollo recreativo y artístico ocupado por que ocupa en la realidad 10 hectáreas entre avenidas michigan columbos y entre la columbus drive y en las calles rodolph y montroy es abierto de las 6 de la mañana hasta las 23 horas es muy lindo muy bonito y es donde también tenemos el clout gate o más conocido como de bing o el poroto o el frijol no sé cómo quieran llamarlo porque tiene una forma muy específica de poroto frijol así que les voy también dejar todo en la descripción los lugares que yo fui sitios instagram de los lugares y todo y también si quieren hacer a sexar yo tengo de instagram mi blog mi facebook todo ahí en mi perfil y también pueden pedirme cualquier duda y cosas que tengan del vídeo y todo hice esto entonces tipo fue increíble mismo después de este clout the gate o the bite o perdón the bean lo que pasa es que es una escultura pública es la pieza central de la plaza que está ahí en el millenium park en chicago construida entre 2004 y 2008 y está hecha de 168 placas de acero inoxidable soldados entre sí y pesa 98 toneladas si 98 toneladas y tiene el nombre este porque es tiene la misma imagen que un frijol entonces por eso se llama coloquialmente como de bing pero el nombre nombre da dado por por el artista anishka kapor fue claude gate bueno después de esto lo que hicimos fue ir al signature lounge para ver la imagen de la ciudad a la noche y es un edificio muy alto fuimos al noveno quinto piso y porque el noveno sexto es donde está tipo la imagen para ver toda la ciudad pero ahí pagas y solo ves la imagen entonces lo que hicimos fue ir al piso anterior para tomar unos drinks unos drinks algo o para chupar como se dije acá y ver qué onda es increíble es uno de los bares más altos del mundo y a mí me gusta lo recomiendo lo recomiendo sí o sí y les voy a mostrar pero va a estar en el vídeo también las fotos que sacamos de ahí que fue esto no una rica un tip como ustedes digan dicen acá esto esta imagen acá que es del mismo piso solo tienen las mujeres porque está en el baño de las mujeres así que chicas estamos privilegiadas ahí besitos hombres no ustedes no lo tienen nosotros sí bueno juegos aparte y para terminar el día no hicimos mucha cosa el primer día porque llegamos medio tarde en chicago así que nada el segundo día sí fue un montón un montón de cosas fuimos a comer qué qué la comida preferida de sushi sushi porque ella habla sushi 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 increíble también les voy a dejar también en descripción todo y fue muy bueno para mí tipo es un lugar bueno para comer tipo no salió tan caro pero puedes comer un lugar bueno para comer tipo es un lugar bueno para comer tipo no salió tan caro y así que pagas no me acuerdo el valor pero pagas un valor y puedes seguir comiendo cuanto te da ganas de comer en esta noche de sushi y se llama sushi para M y me encantó Para finalizar, nos quedamos en un hotel increíble, pero esto es de todos los días, que se llama Hilton, Chicago, que tenía esta imagen, fue increíble el lugar, muy lindo, muy lindo mismo, me encantó. Así que, tipo, lo recomiendo, también voy a dejar el link del hotel acá abajo en la descripción. Este fue mi día allá en Chicago, ojalá les guste, no fue mucho, pero lo súper recomiendo, Chicago, y el segundo día sí fue más porque tuvimos más tiempo, estábamos más, tipo, no estábamos tan cansados y todo. Así que, ojalá les guste el próximo también. Besitos, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.